Fortaleciendo e impulsando el desarrollo pleno de los educandos. Y de aquí, ¿a dónde? El camino hacia mis sueños. La Secretaría de Educación de Guanajuato, Delegación Sur-Oeste, Educafin y Presidencia Municipal de Cuerámaro llevan a cabo jornada educativa en la secundaria oficial Francisco Venegas. El objetivo, motivar a estudiantes de nivel secundaria a continuar estudiando por medio de la asistencia y participación a un evento en el que reciben información para alcanzar algo que consideren valioso para su vida escolar. Estuvieron presentes el licenciado Gabriel Espinosa Muñoz, Delegado de la Región Sur-Oeste. El licenciado Cristian Mauricio Muñoz García, por parte de Educafin. Y la licenciada Ana Rosa Bueno Macías, Presidenta Municipal de Cuerámaro. Y de aquí, ¿a dónde? El camino hacia mis sueños. Guanajuato, Grandeza de México. Secretaría de Educación. Delegación Región 6. Guanajuato adelante en materia educativa.